en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Tierra del Fuego, Catamarca, la Universidad Antonio Nariño aquí en Colombia, y en el Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina. Ha publicado libros y realizado compilaciones. También es autor de capítulos de libros y artículos con referato en diferentes revistas nacionales e internacionales. De esta manera les damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Marcel Pochulo. Todo en eminencia, doctor, bienvenido a la Universidad del Magdalena. Mi estimado profe, muchas gracias por esa presentación. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Mi agradecimiento al profesor Roberto por esta invitación. Un gusto estar en la Universidad del Magdalena otra vez compartiendo con ustedes. Y bueno, entonces iniciamos ahí lo que vamos a compartir en estos minutos de intercambio. Bueno, les he llamado puntos de partida para pensar las clases de matemáticas en la enseñanza obligatoria en el contexto de este séptimo simposio internacional, ¿no? De currículo y políticas educativas. Les cuento cuál sería el recorrido propuesto. Inicialmente quiero contar ahí una cuestión de contexto y puntos de partida. Fundamentalmente este contexto es que dicen a veces currículo y políticas educativas, aunque me voy a estar centrando en la enseñanza de las matemáticas. No lo voy a estar viendo de manera general y va a ser así también muy sucinta. Algunas consideraciones y propuestas. Y acá hay una aclaración de por medio porque la idea de consideraciones y propuestas no deben ser tomadas esas propuestas como esto es lo que tengo que hacer en el aula. Son solo lineamientos. Me interesaría que lo que quede es la idea de cómo salen esos puntos de partida porque si no estaríamos pensando que yo puedo diseñar una actividad que sirve para todos los estudiantes, no importa de qué lugar o región existe y sabemos que eso no es de esa manera. Son necesarios conocer los contextos, conocer las realidades, qué saben o qué no saben hacer nuestros estudiantes. Voy a poner ejemplos. A lo mejor uno puede decir, ¡Ay, pero me está colocando un ejemplo que a lo mejor está en secundaria y yo estoy básico de primaria! Bueno, pero no se queden con el ejemplo. Sino es la esencia de cómo uno puede tomar estos puntos de partida y la reflexión que quiero quedarme hacia el final. Bueno, son unas tres reflexiones y preguntas que estoy dispuesto ahí a compartir y no es porque me sé todas las respuestas, sino es la mirada o mi perspectiva con respecto a lo que puedan tener inquietudes ustedes. Entonces me voy con algunos puntos de partida. Y una problemática que lo voy a hacer local, lo voy a pensar, esto me acontece en mi entorno, pero también sé que esto no pasa solo en mi entorno, en mi contexto, sino que esto lo puedo generalizar a la formación de profesores en el área de matemáticas. Los profesores en matemáticas somos formados por matemáticos. Muchos de nosotros fuimos formados por matemáticos. Y hay que hacer una distinción entre qué es un matemático y cómo se concibe la matemática como ciencia, porque lo quiero ver así desde el punto de vista del currículo mismo, y qué es lo que hace un profesor de matemáticas. Y entonces hay veces confundimos esto, pensar, bueno, el matemático también es profesor de matemáticas. No, no porque enseñe matemáticas es profesor de matemáticas. Son profesores diferentes, y cuando nos forman profesores, piensen que lo que quiero hacer, estos puntos de partida, lo quiero llevar después a cómo repercute esto en un aula, en una clase, y en los diseños de clases, y estos van a ser mis puntos de partida. Cuando nos forman matemáticos, habitualmente tienen la lógica de la disciplina. Esa lógica de la disciplina es, me presentan algo de manera general, para luego dar algo de manera particular. Imaginemos muchas de nuestras clases, cuando no tenemos experiencia en la docencia, casualmente iniciamos, voy a tomar uno de los libros clásicos, donde yo fui formado en cálculo, donde uno comienza con la definición de límite. O sea, voy a tomar algo de nivel superior, pero podríamos tomar en todos los niveles que acontece. Empiezo con una definición, y habitualmente, si somos un poco empáticos con nuestros estudiantes, cuando empezamos con las definiciones, les decimos a nuestros estudiantes, tranquilo, tranquilo, ya vamos a hacer algunos ejemplos para que usted lo entienda. O sea, de alguna manera sabemos que las personas no aprendemos de lo general a lo particular, ni fue la lógica que tuvo tampoco la disciplina en matemática, pero sí es la lógica que se presenta en los libros de texto. Y esto, a pesar que es un libro pensado para matemáticos, cuando miro otros libros que son pensados para matemáticas aplicadas, que no van a ser matemáticos, vuelve a tener la misma lógica. Esta idea de lo general, presento primero el conjunto de reglas, definiciones, propiedades, y luego me voy a lo particular, que es la formación que tiene un matemático. Pero lo que acontece es que cuando me voy a una clase, me voy a tomar lo que dice Howard Garnett, no solamente tengo una inteligencia que es lógico-matemática, no voy a estar formando a estudiantes que van a ser matemáticos, sino que muchos de esos estudiantes van a seguir otras disciplinas, fundamentalmente porque existen otros tipos de inteligencias, ¿no? Verbal, lingüística, intrapersonal, interpersonal, corporal, sinestésica, naturalista, visual, espacial, musical. Entonces, eso es lo debo pensar en una clase de matemáticas. Esto es uno de los puntos de partida. Y hacemos un recorrido, dado que estamos en un simposio de currículo y políticas educativas, hacemos así un pasaje por algunos currículos y diseños curriculares, por ejemplo, tomo algunos que encuentro de Colombia, estos estándares básicos de competencias, y me hablan sobre formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de otras ciencias y de las matemáticas mismas. Me habla de cinco procesos generales que se contemplan en los lineamientos curriculares de matemáticas, como formular y resolver problemas, modelar procesos, fenómenos de la realidad. Voy a enfatizar esta idea de fenómenos de la realidad. Obviamente que esto es un recorte de todo lo que es el currículo y políticas educativas que pueda llegar a tener un país, pero no se está pensando que formo a un matemático, sino que estoy alfabetizando matemáticamente a un ciudadano que no necesariamente va a ser matemático, y entonces debe aprender a usar esta matemática en estas situaciones de la vida cotidiana. Mi pregunta es, efectivamente, y así trabajamos en las clases, si miramos nuestros problemas, efectivamente son, parten de situaciones de la vida cotidiana, y podríamos pasar a otros currículos como el de Brasil, por ejemplo, y si vemos algunas cuestiones, habla de construir una visión integrada de las matemáticas, aplicadas a la realidad y en diferentes contextos. Me habla de realidad, diferentes contextos, me habla de vivencias cotidianas de los estudiantes de secundaria, he tomado secundaria, pero podríamos irnos a primaria, a superior, la idea de demandas del mercado laboral, la idea de proyectos de bienestar de sus pueblos, de utilizar las tecnologías y aplicaciones digitales, porque estoy pensando en esas políticas educativas que no estoy formando matemáticos, estoy alfabetizando matemáticamente a un ciudadano que no necesariamente será matemático o seguirá una carrera que es de matemáticas. Me voy al alineamiento curricular de Costa Rica, por poner ejemplos nada más, que uno los encuentra en la red, y allí dice, bueno, si adopta aquí una premisa esencial, juega en un papel crucial los problemas reales en los que aparecen los entornos físicos y socioculturales, y habla usar problemas extraídos de la realidad, entonces cuando miramos estas políticas educativas en matemática en diferentes países, no son muy diferentes, acá habla de usar o aplicar las matemáticas dentro de contextos reales, bien seleccionados, eso va a ser un punto de partida para nosotros. Esta idea de contextos reales, bien seleccionados, y bueno, menciona que esto se promueve el contacto con los objetos matemáticos en su relación privilegiada con la realidad en la edad en donde se emergieron, ¿no? También se toma el proceso de modernización como algo importante. Si paso por el currículo de Argentina y las políticas educativas de Argentina, también cuando se preguntan qué matemática aprender, esto ya está enfatizado en el mismo documento, habla de aplicaciones en situaciones cotidianas, y dan ejemplos de qué serían esas aplicaciones en situaciones cotidianas para no confundir con esos problemas que trabajamos en las clases, hay veces de matemática, que en realidad no son problemas, o sea, ni siquiera son aplicaciones a la vida cotidiana. Por eso me habla comprender si es conveniente una oferta o promoción de venta de un producto, transitar barrios o ciudades desconocidas, conservando la orientación, recalcular ingredientes, y bueno, me dan algunas cuestiones. Si me voy al marco de las competencias matemáticas, en el marco PISA 2015, enfatiza un aspecto, que es utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. Entonces, de nuevo, estos diseños curriculares a niveles internacionales, todos nos atraviesan de la misma manera. Bueno, se agrega en esto competencias PISA, se agregan algunos elementos como plantea situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva, que no lo tenemos que confundir con problemas difíciles, sino la idea de demanda cognitiva es que no se convierta en una receta o algo que solamente tiene sentido en la clase de matemáticas. Hacer una cuenta o una situación que la única intención que tiene es hacer una cuenta dentro de matemática, no resolver una situación problemática genuina. Y en todos los casos, si miramos en todos los diseños curriculares, se habla de incluir situaciones de evaluación auténtica, ¿no? Y eso también es otro problema cuando los profesores, hay veces, enseñamos de una manera y lo que hacemos en la evaluación es replicar alguna técnica o procedimiento dentro de matemática. Entonces, si miramos las tareas para un buen diseño, una tarea, debo tener presente el contexto. Ese contexto es dónde estoy. Estoy en primaria, en secundaria, en superior, en la universidad. ¿Qué saben hacer? ¿Qué no saben hacer mis estudiantes? ¿Están acostumbrados o no? ¿Saben argumentar? ¿Saben trabajar con software o no? ¿Cuál es la realidad en la cual ellos están inmersos? Y entonces me tendré que plantear algún objetivo que sea cognitivamente exigente. Vamos a entrar en algunos detalles ahí al respecto para recién colocar alguna consigna. Obvio que tiene que existir coherencia entre todas estas partes, entre el contexto y el objetivo que me propongo, entre el objetivo y la consigna, entre la consigna y el contexto. Para quienes estén interesados todo esto que yo voy a estar colocando con ejemplos, lo pueden encontrar en la red. Tenemos de manera gratuita está publicado un texto que le llamamos Perspectivas Metodológicas en la Enseñanza y la Investigación en Educación Matemática y cuenta estos puntos de partida para pensar las clases de Matemática por si están interesados. Yo me voy a centrar en, hay veces, en poner algunas cuestiones de consignas, pero no voy a estar describiendo estrictamente los contextos y los objetivos, pero se tiene que ver, cuando uno planifica en la enseñanza, se tiene que ver en conjunto. Pero no me puedo olvidar que todo esto está atravesado por Educación Matemática. Y la Educación Matemática nos aporta elementos, nos dice qué cosas podemos cambiar o nos dicen el tipo de actividades que podríamos trabajar, los objetivos que nos podemos plantear, el rol docente que se espera, la forma de trabajo en la clase. Y esto los invito que muchas veces hemos ido a reflexionar, que hemos sido formados por modelos ortodoxos, yo le llamo así, de la matemática, donde hay esta concepción de que el profesor enseña explicando y el estudiante aprende viendo, lo cual no hay ninguna de las líneas de Educación Matemática que sostenga un modelo conductivista. O sea, estamos pensando todos son modelos constructivistas, entonces, eso está interesante que uno mire, no importa cuál es la línea que estamos viendo, o el enfoque o el autor, pero todos ellos van a ser constructivistas y el foco está pensado o el rol protagónico en el alumno. La Educación Matemática nos va a dar criterios para tomar decisiones, qué contenido es más apropiado, cómo incorporar las TIC o los recursos tecnológicos a la clase, cómo seleccionar actividades ajenas, cómo diseñar actividades propias, porque si no terminamos replicando modelos. Voy, encuentro este libro de texto y solo voy a colocar las actividades del libro de texto asumiendo que las actividades son buenas actividades, cuando tendría que tener criterios para decir, no, esta no es una buena actividad. Tengo que pensar que los libros de textos a veces tienen connotaciones editoriales, alguien pudo publicar porque, no necesariamente porque es alguien de educación matemática, sino porque tuvo la oportunidad de estar publicando en una determinada editorial o hay veces políticas educativas que favorecen que determinados libros o textos lleguen a las instituciones. Pero como profesores deberíamos reflexionar sobre ese tipo de actividades. Hoy, la virtualidad, haciendo honor al subtítulo que tiene el simposio, hoy tenemos posibilidad de ver lo que acontece en educación matemática, propuestas, investigaciones. Entonces, un punto de partida, cuando voy a pensar una de las actividades, no puedo estar replicando el modelo con el cual fui formado. ¿Puedo acceder a las revistas en línea? La mayoría de ellas tienen acceso abierto. Entonces, solo van a aparecer ejemplos. Entonces, son todas revistas que uno las encuentra en este momento en línea. Chupana, Urania, Bolema, Relime, Premisa, Revista de Educación Matemática, y así podríamos continuar con un número enorme de revistas donde aparecen propuestas, de enseñanza, reflexiones, dificultades que tienen los estudiantes, investigaciones. La idea de acceder a estas revistas no es para trasladar una propuesta y llevarla al aula, porque recuerden que esto tiene sentido el contexto en el cual se encuentran los estudiantes, sino es leer, leer sobre qué acontece, cuáles son los niveles de discusión que están en nuestra área, si estamos enseñando en matemáticas, cuáles son las dificultades, qué pasaron con esto, eso le va a dar, va a impregnar de riqueza al diseño de nuestras clases y podríamos continuar con muchas más revistas que por una cuestión de imágenes no las estoy colocando. Pero entonces cuando estamos planificando en la clase, algo que me voy a preguntar es qué quiero que mis estudiantes aprendan, pero para que, que es muy diferente decir qué es lo que yo tengo que enseñar, sino es qué quiero que aprendan mis estudiantes y una pregunta que debo hacerme que para mí tiene mucha fuerza es ¿por qué es necesario y lo debo enseñar? Que tiene que trascender a porque me lo han dicho, porque está en el currículum, porque está en el programa, porque estoy haciendo una suplencia o reemplazando a otro profesor y lo tengo que hacer. No, yo tener esta pregunta que si mi estudiante me dice profesor, ¿por qué estamos viendo esto? ¿por qué es útil que veamos tal contenido? Tengamos una respuesta genuina, sepamos que esto es necesario y ¿por qué? Y no pensando porque usted lo va a necesitar en la universidad, no porque no es cierto que todos lo van a necesitar en la universidad, va a depender pura y exclusivamente de qué tipo de carrera usted está haciendo. No puedo formar a un estudiante pensando que va a ser matemático o la utilidad la va a encontrar en la universidad. Estoy alfabetizando matemáticamente a alguien. Y entonces me tengo que preguntar ¿qué problemas resuelve? Pensemos todo lo que dicen los diseños curriculares de los diferentes países que me hablan de pensar problemas contextualizados en las realidades. Entonces empiezo a pensar ¿qué problemas resuelve? O sea, ¿cuáles son los problemas que resuelve? ¿Qué contextos le dan sentido y significado a eso que quiero enseñar? Y esto para mí es importante. Y hacemos un alto ahí para ver qué entendemos por problemas. O sea, como para ponernos de acuerdo. Quienes ya me han escuchado en otro momento saben mi concepción al respecto. A mí me gusta mucho lo que dice Claudia Alcina. Miren este texto cuando dice si Enrique VIII tuvo seis esposas ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en educación matemática y sus implicaciones docente. Porque Claudia Alcina este catalán nos dice que en clases trabajamos con situaciones que son aparentemente realistas al contar con palabras y datos de uso cotidiano pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Esto es otro punto de partida cuando planteo una actividad una consigna a mi estudiante. ¿Cuál es la intención que tiene esto? ¿Es resolver un problema de la realidad o solo está escondiendo una cuenta en matemática? Algo que el estudiante advierte rápidamente el profesor me está diciendo esto solo porque quiere que haga una cuenta en matemática porque en la realidad no haría esto para resolverlo. Y entonces cuando nos preguntamos bueno pero entonces ¿por dónde empezar? ¿Por dónde tengo que estar empezando? Debo pensar que estoy trabajando con estudiantes que tienen diferentes grados de afectividad hacia la matemática porque para eso existen diferentes inteligencias de esta idea que nos habla Howard Garnet de las diferentes inteligencias que tenemos dentro de una aula donde no tengo que pensar que los tengo que formar matemáticos. Los tengo que formar como ciudadanos críticos para la vida y tengo que dar herramientas de matemática porque el día de mañana no todos ellos van a ser matemáticos. Algunos sí usarán matemáticas más, menos, otros usarán aplicaciones de la matemática, otros verán cuestiones estadísticas para interpretar mejor su profesión. En consecuencia debo ser crítico en esto, debo observar, debo analizar y debo hacerme preguntas en ese contexto. Entonces, ese es otro punto de partida. Y ahora van a ir ejemplos, pero de nuevo, no piensen, ah, pero yo estoy en básico de primaria, usted me está dando un ejemplo, no es el ejemplo el que usted tiene que dar. Tiene que ver la esencia, es decir, ¿cómo surge esto de observar, analizar, de hacerme preguntas? Voy a tomar un ejemplo de la universidad, voy a tomar otros ejemplos de escuelas secundarias, pero me quiero quedar con la idea, no con el ejemplo para trabajarlo en una clase. Si no decimos, y bueno, ¿cómo comenzamos? Ese cómo comenzamos me empiezo a preguntar, este no es texto para leer, o sea, esto es, me ubico, estoy ahora justo en una carrera de ingeniería en alimentos, voy a mirar, estoy en un contexto que en este caso es Argentina, que se trabaja por competencias, y entonces en un momento me habla, voy a mirar una competencia a desarrollar, en esas competencias a desarrollar voy a tomar algunas palabras claves, como por ejemplo, optimizar y controlar toda la cuestión relacionada con el envasado, por ejemplo, y cuando miro los contenidos, los descriptores de conocimiento, me habla que está la matemática, no me dice qué debo enseñar de matemáticas en el caso de esta ingeniería en alimentos, y esto es para toda la Argentina, sino es, debo desarrollar esa competencia, entonces tengo que estar pensando cómo articulo esta competencia específica con descriptores de conocimiento que están en matemática, y esto es de nuevo por dónde empezar, es empezar a mirar, a observar el contexto, dónde efectivamente uso las matemáticas, o sea, las matemáticas para este caso particular, y entonces podría, si me estaba hablando de envasado, podría decir, ¿y cómo es el diseño de empaques o el envasado? Y ver qué cambió la realidad en la escuela, donde presentábamos una cajita, donde cortábamos las esquinas y volvíamos a armar. Los empaques son muy diferentes a ese modelo matemático que vimos en algún momento en la formación nuestra, y puedo ver que son exóticos. Y entonces ahora empiezo a hacerme preguntas, por ejemplo, miro mi entorno, se envasa, se coloca leche en cajas, pero ahora es, bueno, ¿cuál es el control que se hace dentro de los envasados? ¿Cómo se hace un envasado? El envasado, en realidad, las cajas no vienen armadas, vienen en bobinas, y al pasar por una máquina se les hace un preplegado para que puedan adoptar esa forma de paradepípedo, y se convierte en forma después tubular, donde van a existir algunas pinzas que las van a ir cortando, y entonces acá empiezan nuestros problemas. Me puedo hacer preguntas en este contexto donde me estoy pensando en optimizar y controlar el envasado, y me podría hacer esta pregunta, esta es una consigna directamente, analizar y fundamentar si al modificar el modo en que está plegado un envase de cartón para un litro de leche del tipo tetrabrick, porque es el modo de estos envases, pero conservando el formato de paradepípedo se modifica su capacidad. Ahora, uno podría decir, ay, bueno, pero esto es un problema de cálculo infinitesimal en una variable, esto se hace con derivadas, no, no lo pensamos en ese contexto, lo pensamos en un estudiante que puede usar otras estrategias, no estamos pensando que son problemas, que son problemas, sino es para desarrollar estrategias, formas de pensar. Entonces, en esas formas de pensar, en esas formas de pensar, estoy teniendo conexión inestable a internet, entonces seguramente se me ha entrecortado la voz, así que pido disculpas allí de por medio, es difícil a pesar de estar muy pegado al módem, pero bueno, se ha cortado entre medio. Cuando uno mira, entonces, una caja de un envase, uno puede desplegar ese envase, tomar por desgaste de la maquinaria y podría pensar si se alteran o no se altera la capacidad que tiene esta caja y entonces los estudiantes recurren en sus estrategias a hacer tablas, de pensar que si modifico una altura, por ejemplo, se ven modificadas otras dimensiones de esa caja. Habitualmente, lo que suelen decir los estudiantes es, no importa si hay alguna modificación, no se va a alterar la capacidad de la caja, lo cual sí se altera y podemos hacer ajustes de funciones y ver modelos aproximados, pues estuvimos midiendo, entonces no tiene sentido hacer ajustes, cuál es el modelo que está de fondo, incluimos las TIC. Vemos que las cajas tienen diferentes formatos y esos formatos a qué se deben y se deben al modo en que estamos transportando los mismos, que tienen que optimizarse en estos palets donde se transportan, donde debe entrar la mayor cantidad y tienen medidas estandarizadas. Entonces el problema se vuelve rico en ese sentido. Y seguimos entonces pensando por dónde empezar. Y voy a mirar de nuevo, no es la consigna para llegar a clase, sino es mirando, otra vez observando el entorno. En nuestro entorno salen publicaciones en diarios digitales, en diarios en papel, sobre el consumo por persona de diferentes carnes. En el caso de Argentina se consume habitualmente de pollo, de cerdo, de res, además hay otros como el pato muscovi, cabritos, conejos, y entonces acá empiezan a aparecer porque quiero formar una persona que es crítica. Entonces me puedo hacer preguntas y acá hay muchas preguntas que me puedo hacer al respecto y acá está cuando en los diseños curriculares dicen el estudiante debe hacerse preguntas. Bueno, ¿cuáles preguntas? damos lugar a que el estudiante se haga preguntas. Entre ellas puede aparecer esto, ¿cuáles de estos animales resulta ser más rentable para la producción de carne? Habitualmente en nuestro entorno, yo me encuentro en zona de producción agropecuaria, entonces es habitual ver criaderos de diferentes animales para la producción de carne. Y se pueden encontrar en internet, voy a tomar solo un ejemplo, nada más, no es la idea de la actividad para llevar a la clase, sino es pensar cómo uno se apropia de estos problemas de la realidad. Por ejemplo, aparecen manuales en internet donde el pollo son razas comerciales como por ejemplo el COP500, podría ser el avián y cualquier otro, entonces uno aprende cosas de nuestro entorno y aprende a leer y entonces nos podemos hacer preguntas de este tipo, el suplemento informativo de cría de pollos de engorde del COP500 establece parámetros y objetivos de desempeño a tener en cuenta para diferentes tiempos, porque como son marcas comerciales y se venden, le dicen, mire usted, para saber si su microemprendimiento está bien, le damos algunos números estandarizados. Bueno, estima el momento óptimo de faena para que las utilidades obtenidas sean máximas. Esta idea es decir, si usted tiene un microemprendimiento, ¿en qué momento debería vender sus pollos? Fundamenta tu respuesta y establece las restricciones que posee la estimación. Otra vez podríamos decir, otra vez estamos en cálculo infinitesimal, esto es con derivadas. No, no lo trabajamos de esa manera, no es de aplicación, lo hemos trabajado en la escuela secundaria y ahora el estudiante tiene que tomar decisiones. Este es un recorte, por ejemplo, voy a tomar pollos machos y me aparecen edad, peso para las diferentes edades, ganancia diaria, ganancia diaria promedio, conversión alimenticia, consumo diario de alimento, consumo de alimento acumulado. ¿Qué criterios tomo ahora? Estos son parámetros para darme cuenta en qué momento tendría que estar vendiendo o faenando si me dedico a, tengo un criadero de pollos, por ejemplo. Y los estudiantes hacen cuentas, por ejemplo. Podríamos recortar el problema y solo pensar si lo vendo y cuánto, el costo que tengo solo por la comida. Hacemos un recorte porque no voy a incluir el mano de obra puesto es un emprendimiento familiar, no estamos incluyendo servicios, bueno, ese es un primer recorte. Y entonces llegan a alguna conclusión de decir, bueno, vemos por la tabla que sería rentable, en este caso, averiguan precios en el mercado, a cuánto se está vendiendo, cuánto lo están comprando, los costos del alimento, no da lo mismo comprar en pequeña cantidad, en grandes cantidades, entonces los formamos matemáticamente críticos, más allá de que sigan algo con matemática después. Terminan estimando, bueno, esto puede ser a los 42 días, pero bueno, lo vemos ahora matemáticamente, esto lo podríamos graficar, y podríamos ver que el 42 era cierto, que era el valor que era las máximas utilidades, pero si podemos hacer una estimación, un ajuste, podría ser que antes de los 42 días lo podríamos estar vendiendo o faenando. Otros estudiantes dicen, bueno, pero podríamos ver, a ver cuánto crece la curva de crecimiento de un pollo, por ejemplo, y vemos otros modelos que a veces no están presentes en la escuela, que son modelos de ajuste, qué pasa en las ciencias naturales, cómo crecen los animales, cuáles son los modelos más apropiados, como una sigmoide, por ejemplo, en este caso, y no pensar, bueno, es que usted lo va a ver alguna vez solo si es matemático. No, se pueden entender estos modelos hoy en día con los diferentes recursos, no necesito conocer demasiado, puedo entender algo sin ser matemático de fondo. Otros estudiantes dicen, bueno, pero qué pasaría con el consumo de alimento, debería ser una función creciente, porque cada vez va a comer más, mientras que en el caso del peso del pollo se debería estar estabilizando, pero qué pasaría entonces si armamos una función de utilidades, me da un determinado máximo, es el único criterio, no podría haber la ganancia de peso diaria, y los estudiantes saben decir, bueno, pero si tenemos la ganancia de peso diaria, cuando se estabiliza en el peso, entonces ya no va a ganar más peso, habría que ver cuál es el máximo de ganancia, son diferentes criterios, pero eso entonces me llevaría a venderlo entre los 55 y 60 días, otros dicen, no, pero podríamos ver la eficiencia de conversión, ¿y qué es la eficiencia de conversión? Bueno, cuánto alimento está consumiendo y cuánto lo está convirtiendo en carne, y poder entender que existen parámetros, como por ejemplo, voy a mirar el pollo 2 a 1, un cerdo aparece de 3 a 5, de 3, perdón, 2 a 1, 2,1, 3,5, que significaría, necesita 2,2 kilos, 2,1 kilogramos de comida para convertirlo en un kilo de carne, el del cerdo es 3,5, lo que está haciendo es consume 3 kilos y medio para producir un kilo de carne, mientras que una carne de res o de animal vacuno, 8 kilos de comida para producir un kilo de carne, y eso me dice por qué resulta más cara la carne de res que la carne de cerdo y que la carne de pollo y lo puedo hacer comparaciones y que la eficiencia de conversión en realidad tiene que ser una función creciente, entonces establece un diálogo matemático en términos de problemas que están en contextos reales. Y ahora seguimos con, de nuevo, más propuestas, van a aparecer dos propuestas más y ya cerramos después con algunas consideraciones en didáctica. Podríamos pensar esto, por ejemplo, es común en nuestro entorno, transacciones comerciales, y podríamos pensar, bueno, realizamos una transacción comercial, le informamos al comprador que puede pagar con tarjeta de débito o en un solo pago con tarjeta de crédito. Y lo que le pedimos es análisis fundamentalmente, porque queremos que sean críticos en texto, ya desde un punto de vista económico, si ambas formas de pago son equivalentes para el comprador y para el vendedor. Establecer, además, bajo qué condiciones emite sus valoraciones y apreciaciones. Y no queremos la opinión, porque si no el estudiante dice, a mí mi mamá o mi papá me ha dicho que es más caro tal cosa. No, muestre usted en cuentas, haga una suposición. Y entonces, hacemos cuentas y miramos y miramos, tratamos de entender estas boletas que aparecen, las podemos encontrar en la red o no. De nuevo, uno podría decir, mis estudiantes no tienen ni acceso a tarjetas. De nuevo, no es la idea de esta actividad llevada al aula, sino es pensar en el contexto en el cual me, qué están acostumbrados a ser mis estudiantes. ¿Cuál es ese contexto? ¿Qué es lo que hacen habitualmente en la realidad? Este es un contexto en el cual, sí, los estudiantes trabajaban con tarjetas de débito y tarjetas de crédito en la escuela secundaria. Empezamos a ver qué aparecen, qué es lo que me cobran, qué no me cobran, en qué caso hay veces estamos exentos de pagar estos valores o mirar las tarjetas de crédito que me aparecen determinados impuestos que me los cobran por más que la tarjeta de crédito esté bonificada y qué significaría estar bonificado y vemos somos críticos ante la información que se publica en internet, los comercios, cuáles son los costos y beneficios de incorporar los pagos con tarjetas, por qué hay veces les conviene o por qué no. Y hay veces la pregunta de los profesores dicen ¿y si tengo un contenido? Porque yo tengo que enseñar un determinado contenido. Coloquemos solo un ejemplo. Si tengo un contenido, coloquemos un contenido entre comillas difícil. Uno dice yo tengo que trabajar con desigualdades e inequaciones. Eso es. No quiero pensar en los problemas y luego ver qué matemática trabajar. Lo quiero pensar al revés. Bien. Pero entonces si tengo el contenido me tengo que hacer la pregunta ¿qué problemas resuelve ese contenido? ¿Y qué contextos se aplica ese contenido? ¿Y cuáles son los contextos que le dan sentido y significado? Tengo que acceder a las investigaciones en educación matemática las revistas mirar qué reportan cuáles son los errores frecuentes que tienen los estudiantes cuáles son sus dificultades cuáles son las estrategias más apropiadas para enseñar porque si no voy a terminar replicando un modelo. Veamos un ejemplo solo un ejemplo de desigualdades con un profesor que estuvimos trabajando en escuela secundaria. Veíamos que se aplica era una orientación de administración de empresas en la escuela secundaria y entonces fabricamos o hicimos este problema que es el gerente de una PYME PYME es pequeña y mediana empresa en Argentina decide pedir un préstamo a corto plazo para hacerse de inventario hasta qué importe puede pedir prestado dinero si quiere que su deuda se encuentre dentro de un valor manejable y fundamenta tu respuesta y se acompaña con un pequeño resumen del último balance. Cuando uno busca qué es la razón de endeudamiento que uno lo encuentra en internet no es nada más que una razón entre el total del pasivo sobre el total de activos o sea las deudas que va a tener la empresa contra todo lo que tiene. Entonces si lo miro en el contexto del problema podría sacar esa cuenta y eso me da un 0,4663 ¿Qué es? ¿Qué es el 46,63? Y no es nada más que cuánto del activo representó ese pasivo o sea los 568 mil pesos argentinos en este caso equivalen al 46,63% del total que tiene de activos esta empresa ¿Pero qué ocurriría si la empresa pide un préstamo? Bueno si pide un préstamo aumenta su pasivo porque va a ser una deuda pero también aumenta su activo porque le ingresa dinero en consecuencia podríamos mirar ¿Y cuáles son esos valores de endeudamiento óptimos? y puedo encontrar que se encuentran entre un rango de un 40 y un 60% y eso termino planteando bueno la relación del pasivo que tenía que eran unos 568 mil pesos argentinos más el préstamo si veo qué relación ocupa con respecto al total del activo que es de 1.218.000 más ese préstamo eso debe estar entre el 0,4 y el 0,6 entonces las desigualdades adquieren un sentido pero volvamos a educación matemática que no nos podemos olvidar y ya estamos ahí cerrando como para abrir una ronda de preguntas no me debo olvidar que tengo elementos para valorar mi clase no puedo quedarme con que mi clase es buena solo porque a mí me parece hoy en día la educación matemática me aporta criterios voy a tomar una línea en particular del enfoque ontológico-semiótico por ejemplo y me dice bueno usted puede mirar desde un punto de vista epistémico y analizar los errores las ambigüedades la riqueza de procesos que se tuvo en esos procesos de enseñanza y aprendizaje la representatividad que tuvo todo lo que estuvo trabajando una idoneidad cognitiva si se tuvieron en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes si se hicieron adaptaciones curriculares a las diferencias individuales que se tienen dentro de la clase todo lo referido a aprendizaje del estudiante todo lo referido a demanda cognitiva de las tareas y consignas que se propusieron desde un punto de vista interaccional es mirar la interacción entre el docente y el estudiante si se presentaron conflictos si se resolvieron la interacción entre los estudiantes o sea estos diálogos que se establecen la autonomía que se le dio al estudiante para la realización de las tareas si se hizo una evaluación formativa y desde el punto de vista mediacional los recursos materiales que se usaron si el número de estudiantes el horario y las condiciones del aula fueron apropiadas si el tiempo asignado a las tareas fue el adecuado o a lo mejor fue muy apresurado si lo miro desde un punto de vista afectivo o emocional si se tuvieron en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes las actitudes favorecer las buenas actitudes hacia la matemática misma de los estudiantes sus emociones si me voy desde una faceta ecológica si se hizo una adaptación al currículo si se hizo conexiones intra e interdisciplinares si se trabajó esta utilidad sociolaboral de las matemáticas si tiene innovación didáctica y podríamos continuar y entonces como reflexiones finales me voy a quedar con tres los profesores no aprendemos a desarrollar buenas clases si replicamos malos modelos ¿a qué hago referencia con esto? muchas veces si no miro lo que hay en educación matemática o lo que se hace en educación termino replicando modelos que son buenos a lo mejor para formar un matemático a mí me gustó que me dieran muchos ejercicios rutinarios porque me gusta matemática porque voy a ser un matemático pero entonces aprendemos a replicar esos esos malos modelos y para eso es necesario atravesar todo lo que estoy haciendo por didáctica de la matemática que me dé un elemento distinto para empezar a mirar mi clase por otro lado el foco de una buena clase se encuentra en cuestionar el contenido y cómo enseñar me tengo que preguntar ¿por qué debo enseñar este contenido? ¿cómo lo debería enseñar? es la única manera cuestionar todo mirar hasta en un texto es coherente el modo en que se está presentando este contenido en el texto las actividades o sea cuestionar el saber ese saber matemático y por último es necesario tener presente el contexto y los destinatarios de lo que estamos enseñando eso es muy importante y remarco esta idea es no siempre estamos formando matemáticos en un aula tenemos estudiantes que no van a ser matemáticos entonces lo que tenemos que hacer es otorgarle herramientas que les permita desempeñarse mejor en las tareas habituales que ellos tienen en la vida que no van a ser todos matemáticos no puedo estar pensando esto usted lo va a necesitar en la universidad esto usted lo va a necesitar en la escuela secundaria no tengo que trabajar para hacer que estos estudiantes tomen una actitud hacia la matemática de manera diferente bueno abierto a preguntas y comentarios y desde mi punto de vista muchísimas gracias por la atención muchas gracias doctor Marcel excelente presentación y bueno vamos a abrir el el micrófono vamos a ceder la palabra a las personas que tengan preguntas inquietudes comentarios comentarios estamos atentos a sus interrogantes recomendaciones Ismael la cuña ha levantado su mano así que si usted Roberto le da ahí la palabra porque es el es el dueno de doctor Marcel felicitarlo es lo que queda soy un estudiante de la maestría en enseñanza de la matemática donde nuestro director el doctor Roberto Carlos Torres Peña siempre nos motiva que lo escuchemos porque nos deja muchas enseñanzas y la verdad que hoy lleno muchas lagunas que tenía lo felicito doctor por su presentación y como usted dijo un seguidor suyo más en este proceso de la enseñanza de las matemáticas acá en Santa Marta esperándolo doctor usted muy bien Rafael pero muchas gracias por esa valoración un gusto un gusto escucharlo muchas gracias doctor tenga buen día alguien alguien tiene preguntas buenos días y soy Roberto profesor Marcel de Alancaster Sabell una pregunta profe ¿cuál es el rol que juega los conocimientos previos en el aprendizaje de las matemáticas? es que los conocimientos previos son es la piedra fundamental para que usted diseñe una actividad y piense porque si no estoy imaginemos esto yo estoy voy llego así a a una institución hoy de Magdalena y cualquier lugar de Colombia ingreso y vengo así con actividades que yo las he puesto para mi entorno y entonces estaría ignorando lo que saben hacer mis estudiantes entonces si esa actividad quedó muy lejos de lo que el profesor está haciendo termino replicando un modelo conductista o sea en el cual como mis estudiantes no saben hacerlo entonces el saber vuelve a quedar en mi posesión y entonces termino yo explicando a ustedes como no saben yo les voy a estar explicando para que ustedes puedan hacer esta actividad pero entonces la actividad cuando hay veces tenemos profesores que nos dicen esto y bueno es que le tengo que saber que mis estudiantes es que no sabían yo les tengo que estar explicando todo eso es porque usted tiene un mal diseño de una tarea y hay veces los invito a que que uno haga un diálogo académico ¿a qué le llamamos un diálogo académico? usted encuentre algún autor que diga que así aprenden las personas que las personas aprenden que alguien le esté explicando y podríamos así mirar en cualquier en cualquier cosa o sea podríamos pensar hasta en un deporte yo podría sentar a mis estudiantes que miran no sé hockey sobre hielo por ejemplo y podríamos estar viendo horas a las personas que juegan hockey sobre hielo nos volvemos expertos hasta en reglas no pero tendría que haber ido no le tendría que haber pegado a eso eso no significa que usted sepa jugar hockey sobre hielo cuando a usted le toque jugar entonces ese modelo de pensar que porque yo explico las cosas mis estudiantes aprenden es un modelo tradicionalista un modelo centrado en el profesor y no en la actividad del estudiante pero entonces para que esté centrado en la actividad del estudiante debo partir de los conocimientos previos y debo colocar si lo usamos ahora en líneas de educación general lo que estaría diciendo Vygotsky o sea colocar lo nuevo en zona de desarrollo próximo o sea no lo puedo poner tan alejado porque le quedó inaccesible al estudiante ni tampoco tan fácil no fácil sino en lo que él sabe hacer porque terminó siendo una actividad de aplicación tiene que ser algo que le significó un desafío tiene que hacer algo que le permita ¿es fácil hacerlo? no para nada es fácil requiere mucha experiencia dedicación yo puedo hacer un diseño voy a un curso y estuvo acorde para ese mismo curso y a lo mejor esta escuela tiene dos divisiones de ese curso y voy al otro curso casi dos horas después y los estudiantes no actuaron de la misma manera y es lógico son individualidades de manera distinta tienen otro contexto saben otras cosas están acostumbrados a otras cosas entonces ese es el difícil arte de estar enseñando para diferentes contextos Víctor Hoyos quiere hacernos una pregunta vamos a darle la palabra a Víctor Hoyos Buenas tardes cordial saludo doctor Pochulo tuve el placer de ver algunas reacciones suyas en el seminario de Leos de la Universidad de los Lagos que terminó no hace mucho y mi pregunta apunta hacia allá como usted ve la dinámica de Leos en toda esta actual situación que tenemos nosotros con ese esa intromisión disruptiva de las tecnologías hacia la hacia el aula que si bien ya había un cuerpo teórico habían algunos desarrollos ahora con esta cuestión de la pandemia se masificó el uso de las tecnologías y por supuesto que la enseñanza matemática no es ajena a ella ¿cómo usted ve el desarrollo dinámico de Leos hacia ese punto? ¿cree que de pronto la faceta mediacional debería ampliarse? o cómo usted ve esa dinámica de Leos en torno al uso de la tecnología bien el Leos en el enfoque de la tecnología semiótica es una de las tantas líneas que hay en educación matemática está como desarrolladores principales tiene el doctor Juan Díaz Godín o la doctora Carmen Matanero Barnabéu y el doctor Vicente Fontmol es una forma de pensar y mirar las clases como podríamos mirar otras no es la única uno podría mirar yo en particular me trabajé con ellos es cierto lo que tú dices con respecto a la inclusión de las nuevas tecnologías que está en la faceta mediacional pero ahí voy a usar una de las palabras que dice el doctor Fontm que a mí me gusta mucho cuando uno mira las seis dimensiones que quiero mirar dentro de una clase uno termina siendo un equilibrista o un malabarista en el sentido de que hay que tenerlas en equilibrio todas entonces hay veces uno dice por mejorar hay veces una faceta a lo mejor la mediacional se me se me se me achican las otras o sea decir esto mejoré la faceta mediacional pero a lo mejor por la inclusión de las TIC en la faceta mediacional desmejoré lo epistémico por ejemplo o desmejoré lo afectivo porque a lo mejor este grupo de estudiantes ha pasado en muchos de nosotros hay gente que son estudiantes que dicen no, no me gusta trabajar con nuevas tecnologías esto me abruma entonces obtura la faceta afectiva entonces es difícil lo que sí hay algunos criterios de cómo incluir las TIC y en ese sentido me quedo así con algunos algunos puntos un error frecuente que cometemos los profesores cuando incluimos las TIC es pensar se nos olvidó el objetivo matemático yo quería enseñar tenía un objetivo matemático o sea un objetivo de aprender algo de matemática y ahora el objetivo es enseñar un recurso y entonces vemos actividades del tipo usando deslizador de GeoGebra construya ¿por qué usted dice usando deslizador de GeoGebra? o sea porque quedó maravillado con el deslizador y entonces lo que quiere hacer es que su estudiante aprenda a usar el deslizador esto sería como una actividad que uno diga bueno vamos a resolver esta actividad utilice una la tecla de memoria de la Casio 82 TL ¿por qué me voy hacia algo tan específico? me perdí de vista el objetivo matemático entonces lo que uno tiene que hacer es la inclusión de las TIC vienen a favorecer los procesos matemáticos de la actividad misma no por hacer algo más de lo mismo y eso es lo difícil está dentro de esa faceta mediacional entonces voy a mejorar los procesos y me tengo que hacer una pregunta del término de imprescindibilidad de las TIC cuando yo las incluyo ¿da lo mismo hacer esta actividad con o sin TIC? si le da lo mismo entonces no son imprescindibles la idea de imprescindibles es esto permite hacer algo en términos de procesos y en términos procesos matemáticos que si no lo tuviera no lo logramos hacer entonces esto me agiliza hay cuestiones de retroalimentación visualización sorpresa o sea hay muchos aspectos ahí que uno puede tener en cuenta en la inclusión de las TIC para esa faceta que usted menciona muchas gracias profe de de facebook live nos pregunta a Valeria Cervantes ¿cuál sería el modelo pedagógico adecuado para la enseñanza de las matemáticas en la actualidad? cualquier modelo de los constructivistas no es que hay un modelo existen muchos modelos porque ahí dependen de las realidades pero es cualquier modelo constructivista que están promovidos por cualquiera de las líneas de educación matemática ningún modelo es más ningún modelo de estos del conductismo van a ser favorecidos por alguna de las líneas yo hoy pude estar hablando de enfoque antológico semiótico pero hay diferentes grados de acercamiento diferentes líneas me van a aportar cosas voy a tomar así autores yo puedo mirar y leer todo lo que me habla que es una una colombiana todo sobre matemática crítica y que ha escrito mucho sobre olíes con mom sobre escenarios de investigación puedo leer todo sobre modelización en colombia ustedes tienen a johnny villa de la universidad de antioquia entonces puedo mirar todas esas líneas son todas constructivistas para mirarlas en el aula pero podríamos mirar todo lo que es en matemática ustedes tienen a diana jaramillo por ejemplo voy a mirar gente que es de colombia que desarrollan algunas líneas todos ellos me aportan elementos interesantes para enriquecer enriquecer la clase que me saca del modelo tradicional ¿qué es el modelo tradicional? el profesor explicando y el alumno que aprende viendo y reproduciendo contenido uno dice no es el modelo ese es conocimiento estéril porque pasé pasé la escuela y no me acuerdo más nada porque me enseñaron técnicas a repetir a definiciones pasó la vida y solo me acuerdo que aprobé pero no me acuerdo nada de matemática y esa es la idea que uno tiene que trascender tengo que entregar herramientas para que formemos un ciudadano crítico lo formemos estocásticamente que pueda entender información que aparecen en los periódicos que aparecen en las redes es verdad esto no es verdad cómo salieron esos índices por qué aumenta la moneda y eso no es solamente para el nivel superior lo puedo trabajar en diferentes niveles educativos doctor no sé si tenemos espacio para ceder la palabra a un interrogante más tenemos a carlos manuel rincón quiere hacernos una pregunta vamos a ceder la palabra para que la formule carlos rincón ok tiene problemas con el micrófono vamos a aquí tiene la pregunta ¿qué ventaja tiene trabajar la historia de la matemática como punto de partida de una sesión de aprendizaje? tiene ventajas hay mucho con respecto a historia de la matemática en la medida que no sea un cuento le llamo un cuento y yo le cuento le cuento algo de la historia de la matemática solo por saber hay muchas actividades muy ricas que se las puede pensar desde la propia historia de la matemática cómo evolucionaron determinados conceptos determinadas técnicas necesidades que tuvieron que uno las puede incluir en una secuencia didáctica y obviamente que es se ve enriquecida la propia clase desde desde cómo multiplicaban los romanos a cómo nos multiplicamos ahora hay muchas muchas cuestiones de la historia de la matemática que son interesantes y dependen del nivel educativo pero obviamente tiene todo tiene ventajas cuando uno incorpora algo que sale así de los modelos tradicionales si hay más preguntas aquí en el chat ok profe a mí me voy a tomarme la palabra quiero que porque me encantó una algo que usted mencionó sobre alfabetizar matemáticamente al individuo y yo creo que eso esa frase es trascendental en la charla de usted y eso creo que digamos como el eje principal ¿por qué no nos cuenta un poquito más de eso de alfabetizar matemáticamente al individuo? ah pero eso mire a ver espere dos segundos para lo obtengo no es una frase que es mía o sea esta es sale de los diferentes diseños curriculares y espere que encuentre cuál es el contexto de donde yo las obtengo mire en nuestro contexto esto está fundamentalmente en los diseños curriculares de Argentina pero no solamente es propio de Argentina yo porque manejo el de Argentina nada más esta idea de cuando uno habla la matemática forma parte del currículo de la educación obligatoria una disciplina que permite desarrollar un conjunto de capacidades y saberes que contribuyen a desarrollar y fortalecer la formación integral a lo largo a lo largo de toda la vida y promueven la definición autónoma de un proyecto de vida tal como lo establece y dice y esta idea de aplicaciones la idea de alfabetización matemática hace referencia a formar a una persona pero no para que replique técnicas y procedimientos de matemática esta idea de decir bueno el estudiante que sé yo sé factorizar polinomios sé resolver ecuaciones sé hacer divisiones sé hacer pero la idea es y eso que le permite a usted no significa que uno aprenda esa técnica solo aprendió técnicas pero eso no lo hace alfabeticamente alfabetizado matemáticamente sino es entender el entorno cotidiano usando una lente que es la matemática yo puedo entender las estadísticas que se publican en mi país puedo entender la información matemática que está de fondo para evitar para evitar caer en el sentido común y replicar cosas entonces me aparece un determinado número me hablan de aumentar el número de contagiados es razonable lo que me está diciendo no la devaluación de la moneda no entender lo que me sé cuentas que solo tienen sentido para la escuela digo saber cuentas de la escuela es puedo resolver muchas sentido hablo de en ese sentido hablo de alfabetizar matemáticamente tengo problemas de conectividad porque yo tengo un indicador se me debe haber entrecortado todo lo que dije no sé si se logró armar frases sí sí quedó claro y es más eso yo creo que con las reformas educativas que está teniendo por ejemplo Colombia y acá hay un programa que está siendo muy bien valorado criticado también que es el programa todos aprender que básicamente lo que trata es esa alfabetización matemática de los individuos a veces siento que somos demasiado extremistas la destreza algorítmica el razonar la formalidad matemática también es importante a veces entonces bueno desechado la formalidad desechado lo algorítmico y entonces ahora vamos a ver la aplicación y bueno no sabemos todavía cuáles son las consecuencias yo no digo que eso es malo no puede ser que sea lo único que usted está haciendo en la clase eso es la reflexión que invito a los profesores si usted dice no es que mis estudiantes es bueno que aprendan esto algorítmico pero no puede ser que sea lo único esto es como cuando en todas ciencias está mal que aprendan las definiciones no, no está mal queremos que aprendan una ciencia pero no puede ser que sea lo único que se hace en su clase que solo se aprendan definiciones porque usted sabe que terminó ese estudiante de cursar matemáticas y usted le pidió las definiciones los teoremas las propiedades y al año no lo sabe y entonces ¿para qué le sirvió? le sirvió para aprobar matemáticas no puede ser que la utilidad sea solo para haber aprobado matemáticas y usted no sepa nada más o sea no puede ser que sea lo único que usted haga dentro del aula tiene que trascender y esa es la idea de alfabetizar matemáticamente a alguien si no me quedo solo con replicar para algo que no lo digo yo o sea lo pueden leer de Ibshe Valar que habla sobre la idea del principio de la papelera de reciclaje habla Ibshe Valar que cuando pasan los exámenes automáticamente me olvido todo lo que pasó dentro del examen ese es un nivel de reflexión que yo tengo que hacer si mi estudiante superado el examen se olvidó todo lo que fue lo que vio dentro de matemáticas me tengo que cuestionar para qué para qué que estuve haciendo porque si no es para qué sirvió solo para aprobar el curso para colocarle una nota que le permitió seguir el siguiente pero le fue matemática fue conocimiento abundante preciso e inútil eso es lo que uno debe ser cuidadoso y de allí viene la idea de reflexionar en términos del saber matemático qué, cómo y por qué enseño cada una de las cosas y claro y usted lo coloca genial y súper entendible el contexto el tipo de actividad los objetivos el rol del docente y la forma de trabajo muchas gracias doctor Marcel no sé si hay alguna otra pregunta o tenemos chance usted nos dice doctor son en Colombia son las 12 y 11 nos hemos pasado 11 minutos no sé con cuánto tiempo contamos usted nos dice y bueno yo no tengo ningún problema yo solamente que con ustedes tienen actividades programadas no nosotros ya pues ya paramos hay una pregunta doctor doctor profesor Roberto adelante no me funciona la cámara en este momento pero de verdad doctor mil gracias lo felicito porque usted como siempre proporcionando unos ingredientes que tanto necesita y sobre todo la enseñanza y las matemáticas y no es desde antes de la pandemia es desde antes ahora y lo que tenemos que tener para lo que se nos viene encima entonces son situaciones que de verdad los elementos que usted los está dando son a priori y que tenemos que captarlos apropiarnos de ellos fundamentarnos más y avanzar en esta en esta labor que nos espera y en esta nueva realidad que tenemos lo felicito mil gracias si usted es tan amable de facilitarme su correo para poder plantearle unos unos interrogantes le agradecería mil gracias doctor chulo gracias por supuesto pero usted mira ahí va ahí va mi mi correo o sea ahí es puede ser ese correo puede ser este otro o encuentran en redes sociales tengo un apellido que no es muy fácil no es común así que cuando usted me coloca cualquiera si no se olvidó me coloca aparezco así rápidamente con cuáles son los contactos correos y encantado de compartir e intercambiar al respecto doctor Marcel el profesor Daniel nos pregunta por qué le cuesta tanto a los estudiantes resolver bueno pero ahora vamos vamos a vamos a mirarlo así lo vamos a hacer lo vamos a poner en una una respuesta espere que comparto ahí por qué nos cuesta por qué les cuesta tanto y porque lo hacemos hay veces si lo hacemos en términos estadísticos miren en un curso no todos tienen desarrollada inteligencia lógico-matemática hay personas que no necesariamente les va a gustar matemática y les va a costar entonces si miro lo que dice Howard Garnet y bueno tengo ocho inteligencias diferentes y en un aula hay diferentes individualidades entonces es lógico que a algunos les va a costar otros no porque va a estar así como uno podría decir pero por qué esa persona es tan hábil para para cantar para desarrollar para componer y claro porque tiene una inteligencia musical desarrollada ¿por qué aquella otra persona es tan hábil en lo que está haciendo en cuestiones de deportes? bueno porque tiene desarrollado otro tipo de inteligencia y por eso le cuesta tanto dentro de matemáticas entonces lo importante es que nosotros podamos ver que dentro de un aula no tenemos a todos matemáticos ni a todos les gustan las matemáticas entonces eso hay que ser cuidadoso porque si no lo único que hacemos es en modo de las actividades que les presentamos a los estudiantes lo único que creamos es que en una faceta afectiva o emocional los alejemos de una disciplina y le voy a decir no yo tengo que tener presente esas diferentes individualidades dentro del aula habrá estudiantes que les cuesta y otros que no les va a costar tanto ese es nuestro difícil arte como profesor de trabajar dentro del aula y lograr hacer que esa brecha no sea tan grande en la faceta afectiva con los estudiantes muchas gracias doctor Marcel bueno voy a hacer voy a comprometerlo aquí quiero que sea nuestro profesor invitado el otro semestre en la universidad del magdalena nos honre con esa con ese con ese gusto de tenerlo acá tenemos la maestría en enseñanza de las matemáticas tenemos una corte en funcionamiento con 11 estudiantes bueno y queremos que usted pues nos ayude a formar porque tenemos una tarea aquí en la universidad del magdalena y es crear la cultura matemática no sé si de pronto eso guarda alguna relación con esa alfabetizar matemáticamente a la gente nosotros queremos hacer cultura matemática y queremos ayudar a que los profes de de colombia de magdalena transformen sus prácticas de aula y que más que sus aportes que sus ideas que su experiencia para ayudarnos a construir ese proceso entonces agradecido por su su charla profe y bueno quiero que nos responda profe pero usted sabe que cuenta que cuenta conmigo usted sabe que tiene ahí mi corazón puesto en la universidad del magdalena usted cuenta cuenta conmigo así que me tiene allí incondicionalmente muchas gracias le agradezco infinitamente a todo el resto de los que se han se han quedado hoy escuchando compartiendo opinando así que va a ser un fuerte un fuerte abrazo virtual desde sur de sur de américa bueno ya sabe que acá la playa acá la playa lo espera en santa marta ya sé que ha venido pero algún día tendrá que volver un abrazo también y bueno gracias a todas las personas por participar por sus preguntas por sus intervenciones y aquí está la universidad del magdalena pues apoyando también a esos procesos de educación matemática que nos hacen falta profe muchas gracias agradecido con usted profe muchísimas gracias a ustedes un abrazo hasta luego a todos